Oxígeno, la radio de moda Oxígeno, nave Aquí estamos con los colegios de moda y ha llegado la presentación Muy bien Quiero contarles que están demasiado efusivas nuestras estudiantes hoy Y dicen Muy bien Y todo porque también están opcionados para ganarse el gran concierto de Maluma Se lo quieren ganar Y nada Pues vamos a hablar con la personera ¿Cuál es tu nombre? Ingrid Guío ¿Ingrid qué? Guío Una bulla para la personera, un aplauso Bueno, ¿de quién fue la idea de participar? ¿Casi cuánto se inscribieron? ¿Cuánto llevan trabajando en la cartelera? Mejor dicho, todo para los oyentes de Oxígeno Bueno, nos inscribimos hace más o menos dos semanas Mandamos la carta al correo Empezamos a hacer la cartelera desde el miércoles pasado Hemos como corrido un poco Todo el colegio colaboró Y bueno, ahí estamos con la cartelera más bonita y sé que vamos a ganar Bueno, y también hay que contarles que en los próximos minutos les vamos a contar hoy en el parche de Oxígeno cuál es el segundo reto porque por lo menos ya el primer reto pues lo aprueban entonces con esta cartelera Felicitaciones Y nada, una bulla a la presentación Esperen más colegios aquí en www.oxígeno.fm Oxígeno La radio de moda Oxígeno ¡No!